Aces tú, se jodió mi carro No ohhhhhh mi carro es tan f***ed bueno, bye Kuki, un segundo, mira, mira donde está el carro mira donde está mi carro mi carro, yo intento esto, esto, esto está parado Kuki, ven esto está parado ¿sí? aquí estoy sentada ¿sí? tomando un poco ¿sí? 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 mi carro se lo están llevando ¿cómo es eso? aquí estoy con el señor Dani estoy con él y ¿qué puedo decir? mi carro está ahí atrás está mi carro me dejó varada y yo me monté aquí con Dani para ir al hotel estoy con Kuki ahí está Dani y allá atrás está mi carro oh my god, oh my god ok, bye y esperando que mi carro esté listo ya llevo dos horas esperando bueno, vine aquí a para hacer ¿sí? 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 estoy esperando mi carro estoy haciendo un manicure y un pedicure en esta pequeña ciudad en el medio de noción y aquí seguimos ahora en la pelutería aquí estoy ahora en la pelutería Ahora tengo que irme a hacer mis mis manos, mis canas. ¿Verdad Cuki? Ya, ahí lo que va. ¿Verdad? Ya me voy a lavar. Voy a lavar mi hair, bye. qué les parece y aquí llamando taxis para que me lleven de vuelta al motel yo voy a dormir ay dios mío este motel bueno en este pueblito no hay este qué pasó yo y en este pueblito no hay hoteles there are no hotels in this is the town a ver qué pasa mañana let's see what happens tomorrow buenas noches good night aquí el carro y todo lo que tenían aquí increíble right cookie cookie y hasta lista para isla cookies ready to leave in this rental car that I just just look at this por el culo del mundo smile ay i gotta change the music de la música porque me está volviendo loca esta interferencia